Villavisión Canal 10, el canal de tu identidad, apoyando al artista hondureño. En esta ocasión estamos en la Casa de la Cultura del municipio de La Lima, donde vamos a conocer más sobre la obra de teatro Se Vende Una Mula. Más detalles con el director Oscar Lemos. Cuéntenos de qué se trata esta obra. Bueno, esta obra es de una obra, trata de una familia que siempre está en pleito, en discusiones. Pues el jefe de la familia tiene una mula, que ya está vieja, se quiere deshacer de ella y pone un rótulo. Las hijas de él tienen novios y resulta que el señor confunde el comprador de la mula con el novio. Y ahí viene el enredo. Y ahí aparece una trabajadora pícara también, que es un poco campesina, y la que hace el juego de la comedia. Y el comprador y los dos novios. ¿Cuándo se estrena la obra? ¿A dónde? ¿Y cuánto está el valor? Por presenciar, lógicamente, y apoyando al talento hondureño. Bueno, la obra ya se estrenó el 16 de este mes de julio, el día viernes. Mañana tenemos la presentación, el sábado tenemos la presentación, mañana viernes, sí, el sábado tenemos la presentación, ya público general y estudiantes. La entrada cuesta 60 lempiras y 50 para estudiantes, a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura. También, pues, si hay alguna institución que está interesada, también puede abocarse a nosotros para tratar el precio de la obra. Oscar, aprovechando la ocasión, también hay una película hondureña donde usted participa. Sabemos que ha trabajado en varias, ¿verdad? Pero en esta, que la verdad, no la hemos visto, pero nos han hecho muy buenos comentarios sobre los brujos de Ilamatepeque. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, ahí trabajo como protagonista, soy uno de los brujos, Doroteo Cano. Es una obra, o es una novela escrita por Ramón Amaya Amador y es netamente hondureña y que nos da la historia de los soldados de Francisco Morazán, la única historia de los soldados de Morazán. De ahí no hay nada histórico de quienes estuvieron acompañando a Morazán. Entonces, pues, ya Ramón Amaya Amador escribió esa novela y en base a esa novela, nosotros, Cat Producción y El Viejo Tren hicieron la producción de la película, Los Brujos de Ilamatepeque, que data de 1843 y sucedió en un pueblo de Santa Bárbara, como es Ilama Santa Bárbara. ¿Cuál es su papel dentro de la obra? Bueno, mi papel dentro de la obra es la de Juancito, que es el novio de la hija del que vende la mula. ¿Este personaje, qué es lo que hace? Pues yo llego, el día que yo llego, llego a pedir la mano de la hija al señor y hay una confusión, que él me confunde con el comprador de la mula y me empieza a decir detalles de la mula y yo pienso que son cosas de la hija. ¿Y usted qué le dice a su futuro fero? Pues yo llego, primero llego como que vamos a tener un poco de miedo, con un poco de miedo, pero ya después cuando me dice las cosas, de que tiene una llaga, de que tiene una patacoja, me enojo y me voy de ahí. Bueno, mi papel es Pascuala, la sirvienta de los señores, de los dueños de casa y pues nada, soy como que la que le pone el humor a la obra. Es la pícara. Se podría decir. Mi papel es de la ama de casa, soy doña Francisca Panchita y tengo un carácter bien enojado. Siempre paso peleando con mi esposo y le digo a la criada todo lo que tiene que hacer y en sí, solo amargada vivo. Bueno, aprovechando las cámaras y micrófonos de Vía Visión Noticias, una invitación cordial para que vengan a presenciar esta obra de teatro. Pues es una obra bien chistosa, se van a divertir, van a estresarse un rato y es para que se diviertan en familia también y tiene un buen mensaje. En el informe de Robby Rodríguez, Douglas Padilla, Vía Visión Noticias.